Música es y tiene que estar bien ahí me quiere el limón, recuerda que el limón es bueno porque agarra más color mira pues, ponela así, mira, y le voy a echar ahí le voy a echar ahí, pues si no no agarra sabor muy chiquito o sea, para que tenga más sabor aquí adentro ahí sí me estoy saliendo hoy, aquí tiene el hoyo, aquí miramos que se lo metan mira, es que en todo un lado está muerta ¿qué pasa? que ella quiere que la tomamos por eso y ahí chale sal, pues este se mira a puro el pájaro que comienza como que me está dando, mira, pues así yo lo voy a venir con mi hermano está, sale rico ahí está ya preparamos la gallina, acabamos de echar adentro para que ahora en esta voz mi pez con flóxido, mi picep, el pez con flóxido y todo pan le quedó ahí está, chiquita, pierna no le echaste ahí está, chiquita, me maramo las patas está rico, ¿cómo huele? ¿cómo huele? ahí está nos huele, ¿dónde? un poquito más allá está caliente, ¿está caliente, pues? ahí está Si quieres prendemos huevo para quedarte la vaina en el aire. Quedó muy bajo. Ahorita tienes que tener un poquito con la lava. Ahí ya se mira. Ahorita. Ahorita. A cosete. Y luego. ¿Vos hizo para qué? Por un plato. Por nada. Ya necesito un plato. O amiga. ¿No? Lo ponemos así. Lo ponemos un poco para ponerlo por la caja. ¿Está bien? ¿Se puede hacer también? Ya se puede. Ajá. Yo voy a ver. ¿Qué? Cuéntame. ¿No? ¿No? Yo me quiero la mano a mano. Entraba que la fuya. Me llame la mano a mano. ¿No? Con guapa se viene. Ahí está. Mira. Chica ahí. ¿Y esa que tiene la gallina? Jajajaja. Tiene ganas. ¿Qué crees? 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 Ahí está. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Toma aquí como un poquito la paz. ¿Ahí ya está? Sí, pues. Voy a sentarme la gaza. Ahorita solo... Para mirar las hojas de tal. Lo que pone el huevo de tal. ¡Auch! ¡Auch! ¡Muchas! 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 Esos tirados así Bueno Camila, hoy sí ¡Mira! ¡Así! ¡Mira! ¡Mira como que estuviera tan... Va a ser que esto se va a coser más luego Ese sí lo voy a bañar de limón ¡Mira! ¡Ese es bien rico! Yo creo que eso está bueno sólo para comerlo así y no hay falta asado Pero sale más rico asado, Gonzalito Pero vamos a probar Ahí está. ¿Cómo queda? Chiquiquito de limón ¡Ese es de ahí, mira! ¡Mira! Es que ahí se va a quemar la miranda canilla se está quemando Se está hinchando Se está hinchando Lo que pasa es que no quiere estar en el juego Y a la botella se quemó, pero... ¿Qué puedo hacer si así me dijo? A ver... ¿Puedes rico? Ajá Cuando mirar el hogllo da te estampan cuantas así Pues si Ya mira, aquí ¡Ay! ¡Uy! ¡Es mío, se cayó! ¡Ha pecado esta ahí! ¡No hombre! Eso lo voy a hacer caso todo como ya que yo cuento quizás bueno esta canilla ya está pues si son canillas de pollo para lo que sea patas esto es limón para todos sabe mas rico la brasa esto no es necesario coserlo porque esta bien suave esa gallina tenía todas las cosas bien suave todas las cosas bien suave cuando le echa sal mira como se ve aquí la pata para acá agarra mira ella siente que está al pie en el aso que está en el circo vas a poner eso aquí las hojas si para así de atrás lo voy a traer de aquí eso ya está si no me lo voy a comer todavía pero hay bastantes ahorita ves vos ya que diga apurate porque esa esa como se llama se va a partir mira como tiene una pierna que es lo que más falta el corazón va todo el corazón vamos a ver pero eso ya no está aquí ah vean aquí está sabes de que son yo te mentí falta que más sabíamos ya que venía que el hígado hacia aquí anda ya lo vi vamos a agarrar aquí mejor mira tú cómo se mira no mira porque si no es que se tiene que hacer vía aquí miren eso ya está bueno todavía no se acaba todavía no se cosa me voy a lavar te digo te vas a limpiar de eso una pega así si no te lavaras mal no sale más rico ay muchas veces se mira rico se siente mejor fe con que que no sean caldo mejor se siente tú ya vas a salir de limón me ame limón aunque hay partido pero si estoy lo hei porque no tiene jugo no me dijiste no me dijiste pues ya en eso ya está ya pues ya estaba ponerla ahí a dejar los platos ahorita a partirlo ah ahí está listo presta y dispuesta la gallina ya está cocida si quieren hola bebé y la pata la pata ah que está ahí está, ahí quedó ahora se lo voy a tirar si queda una molleja ah me acuerdo si me lo comí todo falta el huevito es un huevo eh ahí está eso no es necesario hacerlo así como se llama ahí está, quedó listo eso te voy a decir no si no, para que agarremos ya ahí está ahí quedó y ahora a comer a comer vamos a llamar ya a los patojos yo ya me voy a comenzar a comer yo me voy a tener ya está ya está la comida ya está la comida ahí están los platos dame la piernita dame eso dame eso dame la otra pierna ahí pues mira como se mira esa piernita de vos como que si fuera un pajarito que llegue ahí dame ese otro no 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 ahí hay partidos ya ¿saben qué es lo que está más rico aquí? ¿cuál? si el pellejo ajá es el pie es el pie está rico mucho sabe a Fumoropo sabe que es lo que no está rico el juego está caliente mira pues lo que está así está rico si me lo puse un poco ponlo de queda miren mira pues yo quiero una ala ah pues yo quiero un cuadril ¿saben qué? lo que a mí me gusta comer de la gallina es eso o sea del pie a eso mera ¿por qué? a eso que sale bien gordito de la pata o sea que yo le gusto también a la gente a mí le gusta a la gente ¿porque soy gordito? no soy gordito Conozco, conozco Si hubieras comido tal vez se quisiera Ay Dios lo siente Ahí está ¿Qué tal sabes que eres rico? Está bueno Está bien rico El mía ni hablar fue tan rico Algo así está ocupadito A ver atrás, sentate chum Pásame limón Mira, mira, hay que panerir Pásame la panería ¿Aquí? ¿Aquí ya? Él se quería... Él se quería... Un hueso Sí, mamá, que no está jodido Está bueno A mi hueso le faltaba un poco Está buenísimo Lo que pasa es que las patas quedaban para arriba Sí, eso es Porque mira, eso sí está cosido, mira Eso es No cabía, no lo vayas Yo... Chiquita Mi pata quedó Me dio la pierna, la vi aquí a mí No, muchachos, lo que pasa es que vas al estilo cavernícola Ahí está, mira, ahí lo dejo, mira porque se esconde ahí ¿Cómo son los cavernícola? ¿Qué cerro? ¿Por qué es esto? Sí, pásame otro, me agarré un ahí en la pierna La pierna ¿Quién sabe cómo se le llama esto? No se huele la pierna Dame el limón y sal Dame el limón y sal Pásame otro limón ¿Esta es la cola? ¿Va a quedarme haciendo el limón? Cómantela Dame la sal ¿No se llama? No, mira Nosotros una vez comimos un pollo así sin colimento, sin nada Ya uno con los albañiles Nos estuvieron trabajando Esta historia ya la conté, pero se las cuento de nuevo Que un pollo llegara a mucho jodido ahí donde están trabajando Todo el albañil dijo, mira la próxima vez que ese pollo venga a cagarse aquí dentro, lo vamos a cocinar Dicen que lo decían bromo Quiero decir, entró, agarró ese pollo, le estiró el pespueso Cocinalo, mejor Lo hice piquete Y lo cocine con sobra, sin nada El limón y la sal le dan sabor El limón es el que más le da sabor El limón es el que hasta corta la sangre No, el limón no, el azar Esta bien rico Que rico Que rico Esta bien sabroso Esta bien sabroso No, muy bien Eso esta rico, mira Te regaló un día Mira eso Mira, mira Chica, ¿por qué lo quitaste de aquí? ¿Se cayó? Estás comiendo como comen los que comen gente, mira No, el azar Así esta buenísima una gallina Vale la pena Pero esto lo pagó No para No, ya es para todo O sea, esto se esta quemado Yo me voy a comer esa pierna Yo puse esto del botas ahí, pero me di cuenta que no tiene carne No, ya se pesó No 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 Ya se pesó No Este es un pedazo de saber Yo me lo comí Un pedazo de sombra ¿Mi cuadre? Tu cuadre ya se lo bajo o qué No, este es un... Es un... Mira la pierna, está quemado Ay, cayó nada ¿Mi cuadre? Ya se lo comió botas Pon el plato ahí Bota levanta tu pierna así O sea que... ¿Dudas de mí? ¿Dudas de su existencia? Mira, dudas de su existencia Mira, dudas de su existencia Por excelencia No, muchas Aunque no me lo crean Gracias ya Esta carnilla no tiene ni nada Son los huesos tiene, mira ¿Cuál? La carnilla La carnilla de pollo Ya hay un pedazo de pura... ¿Cómo se llama? Pura carnita Pura carnita Pura carnita ¿Te lo agarro? Cuando me lo creen la cola Esta buena carne Mira, en pedazos ya Que esta bueno Mira que Pero estaba lleno de carne Ah, sí, bastante A mí lo que más me gusta Es el pellejo ¿Conoce el pellejo? Ah, el hermano de Jack ¿Lo conoce? No, grandes No, no Pellejo yo no llevo bien Mira, está como lo miro yo Te gusta Oye, pellejo yo no llevamos bien Oye, pellejo yo no llevamos bien No sabía Pero olvídate de esa hermosura Sí, empacha Olvídate de esa hermosura Mira Solo con los tres deditos así Sí, ya me comí uno Parece el hijo de tres Tuyo, ¿no? Y aquí Por eso estaba pegando su dedito A ver si pegaba de nuevo En otro país hay seguro de vida Que al piñón búscame Al final le dice Mami no llores porque si no Yo voy a llorar también Se cortó el dedo y me voy a llorar ¿Conoce me acuerdo? Mucha, estoy pensando mucho Voy a hacer como una chabel Ay, mira lo que me dice No, 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 no Metíelo en el agua Ya no hay agua Ay, estábamos así con Con cenizos nos lo comemos Mucha sabe rico el Jake Estamos comiendo carne del perro Mucha, cuando una carne no los convenza Tírenselo al perro Si es carne del perro No se lo va a comer ¿Conoce? ¿Conoce? Como que lo olfatea Ya ves, cobraron su taquito ahí en el turco ¿No? A ver que es lo que no trae la gallina A ver tú así se va Ah, no hay carne Tú comprases No, no, yo no estoy nunca Mucha, ¿quién se comió los otros dedos? Ninguno me dejaron dos Me dejaron En el link se lo dejó el Christian Mucha, eso como que ya no se me dejó Mucha, el dedo del nene lo guardo Mucha Ya no pegaría Mucha ¿Cómo va a pegar? Decirle que no se me dejó Esto es super blue Ya no pega Ya no pega Ya el regamento Mucha Quítase la nariz Se va a ver si pega Yo siento que aquí con Paulino te comiendo Es una cosa Bueno, mucha No No, no, mira a lo que ya aquí Me dijo Corté el pesco Vaya Se lo corté en otro lado Y se salió todo el pesco El pesco Chiqui, mira como allá tienen las culebras así El cuero Hacía ahí más en un rato El cuero ¿Cuál es el significado de soñar ser pieces en culebras? ¿Verdad? ¿Cuál es el significado de soñar? Que sos una víbora. No. Que sos culebro. ¿No soñaste eso? No, mentira. Es problema. Bueno, estuve... Sí, hoy amanecí soñando eso, pero yo creo que fue... No sé, porque miré una culebra ayer que habían matado. Por la culebra, la sombra. No, o sea, que ayer miré una culebra y hoy amanecí soñándola. Yo creo que por eso fue. Ah, por eso que amarraron a alguien. Sólo que él lo sueña antes y lo sueña después de que pasa. Es que como ayer la mire y como que se me reveló, no sé, ¿verdad? ¿Dónde miraste esta culebra? Ahí por mi casa mataron una. ¿De qué clase era? ¿De dónde te la comiste? ¿Por qué no me llamaste? Algo así hubiera salido. Mucha, ¿qué día vamos a hacer un experimento de comer una culebra? Ay, no. ¿Será que se comer? Solo traigamos a alguien que lo suelo preparar. Ay, pero imagínate abrirle eso. Ay, a mí me da miedo. Hay que buscar una culebra por todos lados. Aquí no vas a encontrar. Pero de esas culebronas así para comer bastante. Ah, saquemos el de la chica entonces. Como así el matante, ¿verdad? No, pues sí me dio algo de miedo. Sí, porque lo habías mío. Es que mirate que en el sueño fue donde yo iba caminando y como que no me dejaban pasar. Mucha de esa gallina tenía mucha fibra. Todavía estoy huyendo. ¿Qué mal hueso de aquí? Ok, entonces creo que terminamos con eso. Estuvo muy rico. Es más, ahí pueden ustedes decidir si les gustó este video pues denle me gusta ahí. Si no, pues muchas gracias también porque ya con eso terminamos. Estaba muy rica la comida y pues ustedes dirán si está bueno el video. Muchas gracias. Así es. Decidimos hacer un tipo de video diferente nada más para cambiar un poco lo que se hace, ¿verdad? Y si les gustó pues se seguirán subiendo videos así. Exacto. Y si no, pues déjenos los comentarios para nosotros saber y ver qué hacemos. Poder seguir con los videos. Entonces ahí sí nos vemos. Nos vemos. Aquí queda la gallina. Siempre su like y su comentario. Miren la gallina como quedó. Solo los huesitos. Aun antes y después. Pobrecito. Esto se lo hubiera tenido.